Hola qué tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, esta es la segunda parte de la presentación de Mixteco pero en esta ocasión voy a hablar acerca de cómo presentar a una tercera persona ya sea hombre o mujer vamos a suponer que yo llevo a mi amigo Pedro a mi pueblo y al estar allá yo llego y se los presento a mis padres y así empezamos para decir él se llama ocupamos mai nani mai hace referencia a él o ella y nani del verbo llamar y posteriormente va su nombre entonces la oración quedaría mai nani Pedro él se llama Pedro mai nani Pedro él se llama Pedro de la misma forma funcionaría aunque fuera una mujer mai nani maría ella se llama maría ahora para decir su lugar de procedencia lo podemos decir de dos formas mai ku jainu hanani sachila él es de un pueblo que se llama sachila mai ku jainu hanani sachila él es de un pueblo que se llama sachila y la segunda forma sería mai ku jainu él es de may ku jainu sachila él es de sachila mai ku jainu sachila para decir su edad ocupamos iyo de tener i hace referencia a él iyo i oko que es veinte cuija que es año entonces la oración completa sería iyo i oko cuija él tiene veinte años ahora para decir sus gustos vamos a ocupar jatna ainii es gustar i hace referencia a él jatna ainii katai es cantar sutei es nadar hi i kakai caminar entonces la oración completa sería jatna ainii katai sutei hi kakai a él le gusta cantar nadar y caminar ahora para decir los datos de sus padres ocupamos tatai nani de juan tata papá i hace referencia a él a mi amigo pedro nani llamar de hace referencia a su papá entonces la oración quedaría tatai nani de juan tatai nani de juan su papá de él se llama juan nana i naniña natividad nana mamá i hace referencia a mi amigo nani llamar ña hace referencia a mujer y a su mamá de mi amigo nana i naniña natividad su mamá de él se llama natividad ahora para decir cuantos hermanos y hermanas tiene ocupamos ne bai u ña ni hi i kua ne bai u ña ni hi i kua él tiene dos hermanos y una hermana y otro dato que podríamos agregar es por ejemplo que él estudia que él trabaja y para estudiar por ejemplo podríamos decir el estudia en la ciudad de oaxaca o también si queremos decir el nombre de su carrera decimos comunicación él estudia comunicación o sería la misma estructura y el nombre de la carrera ya sea él o ella esté estudiando bueno amigos es así como pueden ustedes presentar a una tercera persona si tienen dudas por favor escríbanme en la cajita de los comentarios o igual vayan a facebook y allá mándenme un mensaje y con gusto yo voy a responder cada una de sus dudas amigos espero que les haya gustado el vídeo si es así por favor no olviden dejar su like compartir el vídeo y sobre todo suscribirse al canal bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo les saludo a su amigo Roberto Mixteco